¡Hola chiquillos! Porque es medio carito, entonces siempre compro poquita cantidad y trato de que me rinda bastante Pero ahora ya me quedé sin, así que solamente en estos días estaremos yendo a comprar Ahora me voy a poner a editarles un video que tengo ganas de subirlo hoy Pero ya es bastante tarde, voy a ver si llego a terminarlo Porque son como las 5 y yo subo el video a 8 y media y me queda bastante todavía para editar Así que me tengo que meter así rapidísimo y si no, bueno, va a quedar recién para mañana Y hoy también me tengo que anotar a las materias del primer cuatrimestre Porque sí chiquillos, empieza el año formalmente, yo estaba cursando una materia de verano digamos Y ahora empieza el primer cuatrimestre, así que nada, en un ratito me voy a estar anotando Voy a ver a cuántas me anoto, no sé si anotarme a dos o a tres En qué horario, qué días y todo eso, así que nada, soy bastante emocionada por el inicio realmente de clases Esos son los planes por ahora Bueno chiquis, una hora después terminé de editar todo el video que lo voy a subir hoy Así que lo voy a exportar Video nuevo Y listo, por suerte se exporta súper mega rápido Y ahora voy a aprovechar que ya estoy acá con la compu Voy a buscar mi agenda Y me voy a anotar a las materias del primer cuatrimestre Tengo un grupo en Whatsapp con mis Facu amigas Así que bueno, me voy a anotar en algunas materias con ellas Así no me quedo sola Pero nada, voy a ver Voy a ver si me anoto a tres materias, a dos, a cuatro Voy a ver qué onda los días y qué onda los horarios Así que vamos a hacer eso Listo chiquis, ya me anoté a las materias Igualmente esta es la primera vuelta Después en unos días tengo que verificar si quedé con la vacante o si no Y si no me tengo que volver a anotar en otra comisión Pero nada, re bien Me anoté a tres materias La verdad que tenía ganas de anotarme a cuatro A ver qué onda Pero no puedo con los días Porque se superponen mucho las materias O sea, la mayoría es en los mismos días En los mismos horarios Y la verdad que no tengo muchas materias para elegir, digamos Porque bueno, son correlativas con otras materias Entonces tengo que sí o sí ir pasito a pasito Me anoté a dos materias con mis Facu amigas Así que nada, bien Y me anoté a otra materia de derecho Que es correlativa con la que hice en el curso de verano Así que vamos a ver si llegan los tiempos Para que me pasen la nota Y para que pueda cursar Listo, ya terminé con las dos cosas más importantes Que tenía que hacer el día de hoy Y ahora me voy a preparar unos matecitos Que enseguida estaba por llegar el señor Así que lo voy a esperar con la merienda Merienda time Eh, adiós Te sale igual, eh Miren, me hice una tostada con queso Duraznito ¿Durazno o pelón? Pelón, ¿no? Ah, ¿sabes que no sé? Creo que es pelón porque no tiene la cascara peludita Peludita O sea, pelón Yo entre el pelón y el durazno no sé Es lo mismo, ¿viste? Y yo me hice unos huevos porque no... ¿Por qué qué? Porque otra cosa no hay Pura proteína acá el señor Ah, ya sé Creo que tengo que soy muy... ¿Cómo se dice? Soy muy proteico Muy proteico Sí Y unos mates, ¿no? Obvio Nos mates piernas The next day Hello, chiquis Buenos días Buen viernes ¿Cómo están? Yo la verdad me levanté Super feliz, super motivada Dormí re bien anoche Y me levanté con todas las pilas Apenas me levanté Y yo me puse a limpiar la casa Que la verdad que en estos días Que estuve estudiando Es como que mucha bola no le di Entonces estaba más o menos un desastre Ahora solamente me queda pasar el trapo Y arreglar acá la cama Pero bueno Ahora ya me arreglé Para ir a hacer ejercicio Y hoy también tenemos que hacer las compras En el súper Porque ya no tenemos nada de nada Así que probablemente Después del gym Iremos a hacer las compras Porque ni siquiera tenemos para almorzar O sea ¿Cómo que no? Hay hielo ¿Sándwiches de hielo? Sí, un grisito ahí De hacha Así que tendríamos que Hacer las compras Antes del mediodía O de última Unos huevos duros Mirá, de última De ahí vamos a hacerlo Y después de eso Nada más A ver Así que esos son los planes Por ahora Smiley, smiley, smiley Little boy Jumping puppy, puppy world Well like a fairy tale comes true It might be, might be Your good time Pumping sweet cake, cookie friends Well this is my place for you Still I remember Ok chiquis Actualización de mi día Pasaron muchas cosas Comimos Me bañé Leí Me dormí la cinta Me dormí para trabajar Volvió todo Y recién ahora Estamos yendo A Coto Así que nada Ya vamos para allá Hace un calor También No estoy toda transpirada Porque me dormía Y no empieza con el ventilador Y me levanté Taba todo transpirado Así que nada Vamos a Coto ¿Te das cuenta Cuando pasan los meses del año? Cuando apenas entras A su mercado Y ya te van cambiando Cosas de navidad Cosas de escuela Cosas de pascua Después cosas del día del niño Y ahí te das cuenta De que pasa el tiempo Pasan los meses Y yo quiero uno de estos Ay yo quiero uno Me encantan Me encantan los huevos de pascua Me encanta Pascua en sí Me encanta Yo les tengo que admitir Que a veces me das fiaca Hacer las compras Las primeras veces Era como re fan Y a veces me das fiaca ¿Sabe qué de motiva a mí? Las compras Que tengo hambre En casa no hay nada No sé No me venen si o sí Sí, es verdad Pero ahora entiendo a la gente Que le das fiaca a hacer las compras Porque ponen En este momento Me está agrande a hacer Bueno chiquis Así está nuestro carrito Por cierto no hay nada De fila O sea Vivimos en un horario justo Así que ahora cuando llego a casa Les muestro más o menos Todas las compras Ok chiquis Ya estamos en casita Les voy a mostrar Las compras Lo primero Y lo más interesante Miren 20 latas De atún Lomito de atún Que estaba en oferta Entonces aprovechamos Y trajimos un montón Porque somos de comer Bastante atún Y aparte nos va a durar Una banda Entonces aprovechamos Que estaba en descuento Para traer y guardar Porque se puede conservar Por mucho tiempo Así que nada Re bien También trajimos acá Las leches 6 leches Que tomamos esta Cervecita Por acá Nuestro pan favorito De toda la vida Traje avena Lácteos Yogur Crema de leche Para hacerle una torta A liandrín Papel higiénico Rollo de cocina Exquisita Para hacer los bizcochuelos Sal fina Sal gruesa Arroz Trajimos estos Fantoche mini Porque a veces Nos da ganas De comer algo dulce Entonces trajimos esto Que es como la porción justa Aceitunas Que somos re fan Con liandrín Trajimos dos La mayoría de las cosas Trajimos dos unidades Porque siempre en Coto Hay como la segunda Unidad Con 50% de descuento Entonces Van a ver que trajimos Dos dulces de leche Dos aceitunas Dos hierbas Porque estaban en descuento Miren Trajimos este Block untable Porque Bueno como les dije Vamos a hacer la torta De liandrín Así que trajimos cosas Como para experimentar Esta vez En vez de una lata De durazno Trajimos una lata De ananás Para ver que onda Que tenemos acá Aceto balsámico Una latita de Red Bull Un poco de fiambre Que tenemos salame Bacon Y queso Gaseosa Acá el sector Baño Traje shampoo Y acondicionador De esta línea Del VIP Que nunca lo probé Así que vamos a ver Que onda Toallitas desinfectantes Que me encantan Porque son para limpiar Así la superficie Es súper rápido Y fácil Jaboncito Y traje este óleo Y traje este óleo Reparador De Pantene Vamos a probarlo A ver que onda Para limpiar los vidrios Para limpiar toda la superficie Fideos Harina leudante Para hacer budín Acá tenemos Ananá Choclo Manzana Melón Banana Zapallito Una sandía Que miren se ve Súper rica Una mayonesa grande Natura Un poquito de carne La verdad que no trajimos Mucha carne En esta ocasión Y sí Creo que Eso es todo Lo que trajimos Bastante bien Porque ya no teníamos Casi nada El Andrés se trajo Esta gator es gigante Por la botella Así después la puedo usar Para llevarla al gym Y sí Esas fueron todas las compras Así que ahora Me voy a poner A acomodar todo Les voy a mostrar Cómo está la heladera Está pelada Está pelada O sea Estas verduras Y todo esto Que ven acá Lo compramos Ayer Porque si no Iba a estar todo vacío También Y ahora Quedó así Bastante bien Me encanta ver La parte de las frutas Y de las verduras Llena de cosas Y por los colores Así Me dan felicidad No sé Así que bueno Ahora vamos a esperar Un rato Y después Vamos a tomar unos matis Y vamos a probar La sandía Bueno chiquis Me acabo de crear Una duchita Porque ya no da más Del calor Y ahora Me voy a pintar Las uñas Recién me saqué El esmalte Ay Es re raro Verlas así Pero igual Ya saqué turno Para el miércoles Falta todavía Pero bueno Mientras Me voy pintando yo Solo acá en casa Por suerte Tengo varias cositas Acá para arreglarme las uñas Tengo varios esmaltes Así que Ahora me voy a poner A hacer eso Y les muestro Cómo me queda Les voy a mostrar Acá mi pequeño set De uñas Tenemos este kit Que tiene Bueno Varias cositas Para sacarse las cutículas Para cortar cutículas Bueno Todo eso Y acá tengo Mi cofrecito Con esmaltes Que la verdad Que ya me quedó Súper chico Este Tendría que comprarme otro Que yo la verdad Soy muy fan De ese esmalte Me encanta comprarme Aunque me hago Las uñas esculpidas Es como que Siempre estoy comprando Esmaltes Para las uñas De los pies Así que Por eso Tengo varios acá Y como ustedes Ya me conocen La mayoría Son así Colores claritos Este lo eligió Leandre No sé si se acuerdan En el Aven Calender Me vino este Bueno Así que ahora Me voy a Animar las uñas Me voy a cortar Súper bien Y me voy a pintar Listo chiquis Así me quedaron Las uñitas Ahora un ratito Le pongo Este brillito Y ya termino Me rebusto Como me quedaron Podría haber quedado Mejor Si Lo único Que me va a espiar Acá después Es sacarme Este esmalte Porque el esmalte Rojo Y el esmalte Negro Es como re difícil De sacar Porque te quedan Todos los dedos rojos Y es re complicado Pero bueno Espero que me dure Bastante Y que no se me salga Tan rápido Y bueno chiquis Hasta acá va a llegar El video de hoy Les agradezco Por haber llevado Hasta el final Y espero Que les haya gustado Gracias por todo Su apoyo Por todos sus comentarios Y sus mensajitos lindos La verdad que Me hacen muy feliz Y nada Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau